En este vídeo te voy a explicar todo lo que vamos a ver dentro del curso detalladamente. Cada punto, cada sección que aprenderemos, todo esto lo vamos a ver en esta clase. Es un curso bastante extenso en el cual vamos a aprender muchísimo acerca de RIAD y del ecosistema de JavaScript, del Mernstack también. Así que si ya estás dentro, enhorabuena porque vas a aprender mucho. Y si aún no estás dentro, te recomendaría mucho que te apuntaras porque te va a servir mucho y vas a aprender demasiado. Y este curso pues está dividido en diferentes secciones. Hay muchas secciones y mucho contenido que vamos añadiendo semanalmente. Lo primero que veremos en el curso es un repaso de desarrollo web, de HTML, CSS y de JavaScript. Este repaso es completamente opcional para la gente que ya sabe desarrollo web pero habrá gente pues que o quiere refrescarse un poco la memoria acerca de cómo funcionan algunos de estos lenguajes, ver un repaso rápido. O quieren hacer un repaso de JavaScript, pues oye, no me acuerdo cómo se hacían las promesas, los objetos, las clases o cualquier cosa. Pues bueno, vas a tener este repaso por si quieres refrescarte la memoria o pues ver un poco acerca de lo básico del desarrollo web. Luego lo que veremos ya serán los primeros pasos. Empezaremos a preparar el entorno de desarrollo para poder programar con React y veremos la instalación de React y los primeros pasos. Luego pasaremos a ver el tema de los componentes. Veremos qué es un componente en React, cómo crearlos, cómo renderizar muchas etiquetas en JSX, cómo mostrar los datos del componente en la vista y todo esto. Luego también veremos un poquito más a detalle cómo trabajar con las vistas y JSX, cómo interpolar variables, hacer condicionales, bucles. Luego veremos la comunicación entre componentes, cómo pasar props entre los diferentes componentes, cómo comunicar esos diferentes componentes. Veremos cómo trabajar también con los prop types y la validación de propiedades. Veremos cómo hacer default props también y parámetros por defecto en cada componente. Es una sección muy interesante. También en la siguiente sección veremos el tema de los eventos y veremos eventos un poco generales. Veremos cómo funciona el evento click en React, el evento doble click, mouse enter, mouse lift, el evento focus, evento blur. De acuerdo, todos estos eventos que son súper comunes en el desarrollo web. Pues veremos cómo hacerlo dentro de React. Bueno, o más que comunes en el desarrollo web, muy comunes dentro de JavaScript. Pues claro, en React también existen porque React es JavaScript, recuérdalo, pero se trabajan de una forma un poco distinta. Así que veremos cómo funciona. Luego ya pasaremos al tema de los hooks. Veremos nuestro primer hook y es el hook obviamente más importante que hay dentro de React, que es el hook useState para poder trabajar con los estados de React. De acuerdo, cada componente puede tener múltiples estados y esos estados se pueden ir actualizando en el flujo de la propia aplicación y esos datos de los estados luego pueden ser representados por pantalla también. Esto es muy importante comprenderlo y ver cómo funciona y tenemos una sección dedicada exclusivamente a este hook en concreto y al estado de componentes de React. Entonces aquí de nuevo crearemos un proyecto de React. Veremos cuál es el problema realmente si no utilizas el useState, cómo usar el hook useState en concreto, cómo utilizarlo de manera correcta y también combinaremos este hook con los eventos de teclado y el evento onChange que también es muy interesante. Después de esto haremos un ejercicio con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pues con los componentes, con las props, con los eventos y el estado. Haremos un ejercicio bastante completito relacionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Después pasaremos a ver el hook useEffect, que es el segundo hook más importante dentro de React. Y este hook también lo puedes conocer como el efecto desencadenado. Es un hook que nos va a permitir, lo explico dentro del curso obviamente mucho más en profundidad, pero nos va a permitir que cuando suceda algo, cuando modifiquemos un estado o cuando se modifique algo dentro de un componente, que se lance un efecto o que se lance una acción desencadenada de haber modificado un estado previamente. Ya te digo, esto lo explico muy en profundidad dentro del curso y hacemos un montón de ejemplos para entenderlo perfecto, pero básicamente es el segundo hook más importante a mi parecer. Entonces veremos cómo funciona, aprenderemos a usarlo bien y haremos prácticas con el useEffect y además también trabajaremos con el ciclo de vida de los componentes dentro de esta sección y veremos cómo montar y desmontar componentes en React, que es bastante importante porque así comprenderemos bien cómo funciona el useEffect y cómo funciona el ciclo de vida de un componente. Luego pasaremos a ver el tema de HTTP y AJAX. Esta es una sección en la cual vamos a aprender a hacer peticiones asíncronas, a servicios externos, a PRS, etc. ¿De acuerdo? Es decir, hacer peticiones AJAX de toda la vida. Veremos cómo trabajar con AJAX y el useEffect y también haremos peticiones AJAX con Fetch, utilizando promesas, también utilizaremos el Async y Await dentro de React, haremos efectos de carga, capturaremos y mostraremos errores. Todo este tipo de operativa que es muy común dentro del desarrollo de una aplicación con un framework de JavaScript, como es el caso de React en este caso, pero es un flujo de trabajo que también lo haríamos en cualquier otro framework para JavaScript. Luego veremos cómo trabajar con los formularios y más eventos. Veremos cómo crear nuestro formulario en React, cómo recoger la información de esos formularios, cómo mandar esa información a una vista y cómo trabajar con eventos típicos de formularios, el onSubmit, el onChange, en fin, hay un montón de eventos dentro de los propios formularios. Luego pasaremos ya a ver nuestro primer proyecto, un proyecto muy interesante en el que combinamos todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Todo, todo, todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso la maquetación web, la combinaremos en este proyecto. En este proyecto lo que vamos a hacer va a ser una aplicación de películas, es decir, una aplicación que me va a permitir guardar una película, mostrar un listado de películas, vamos a tener un buscador de películas dinámico también, que no va a recargar la pantalla ni nada, va a ser todo instantáneo. También vamos a tener la opción de editar películas, borrarlas, y todo esto lo haremos combinando todo lo que sabemos hasta ahora, trabajo con componentes, JSX, comunicación entre ellos, eventos, estados, el use effect también, el ciclo de vida de los componentes, también haremos uso del local storage, formularios, eventos, todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Después de hacer este proyecto, veremos una de las partes más fundamentales que hay dentro de un framework de este tipo, y en este caso dentro de RIAD una de las partes más más importantes es el trabajo con el router y la navegación. Con el router de RIAD vamos a poder crear diferentes páginas utilizando nuestros componentes y navegar entre ellas. Vamos a poder tener la página de inicio, la página de artículos, la página de sobre mí, la página de contacto y poder navegar entre esas páginas mediante menú de navegación y que esa navegación sea instantánea y que la página nunca recargue en ningún momento. Simplemente se actualice el componente que estamos visualizando. ¿Qué veremos dentro de esta sección? Pues veremos la instalación del RIAD Router DOM, veremos cómo configurar este router y cómo crear nuestras primeras rutas, veremos también consideraciones importantes acerca del router, cómo crear un menú de navegación, cómo marcar elementos del menú como activados, cómo hacer enlaces SPA, cómo pasar parámetros por la URL, parámetros opcionales en las rutas, también veremos algunos hooks del router como el Use Params y el Use Navigate, veremos también cómo hacer subrutas, rutas anidadas, componentes anidados y todo esto. Es sumamente importante esta sección y además está explicada de la manera más clara posible y con los ejemplos más claros posibles. Después ya pasaremos a hacer nuestro segundo proyecto que es un portafolio completo con RIAD. También combinaremos todo lo que hemos aprendido hasta ahora incluyendo ya el tema del router y la navegación, pues haremos una página completamente de cero en la cual tendremos nuestro portafolio de proyectos. Tendremos una página de inicio que también maquetaremos y la haremos estéticamente bonita, una página de portafolio con todos los proyectos que hemos desarrollado. Además, cada proyecto tendrá su página individual en la cual se mostrarán sus datos que también los tendremos desde fuera en un array de objetos. También dentro de la página de inicio mostraremos unos cuantos proyectos que vienen de ese array de objetos, pero tendremos que seleccionar algunos solamente y para eso utilizaremos métodos de JavaScript, obviamente. Tendremos páginas individuales para cada proyecto que básicamente será un componente que hará esa página de detalle y mediante un identificador se conseguirá la información de ese proyecto para mostrarse por pantalla. Tendremos una página de servicio, de currículum, de contacto. Y haremos un layout para este sitio web también basándonos en las herramientas que nos da RIAD y el router. Y después de este proyecto vendrán muchísimas secciones que no puedo especificarlas todas dentro de esta diapositiva, pero veremos más hooks, muchos más hooks, porque hay un montón de hooks dentro de RIAD. Pues veremos más hooks. Veremos hooks para hacer referencias, como el useRef. Veremos hooks para la memorización, como el useMemo. Veremos el reductor o el hook useReducer. También trabajaremos con los contextos y el API context y el hook useContext. Veremos cómo hacer hooks personalizados. Veremos cómo trabajar con el routing protegido. Veremos también cómo trabajar con los formularios utilizando Formic. Veremos también algunos hooks de RIAD 18. Y también aprenderemos a desarrollar APIs Reds con Node, Mongo y Express. Y después de esto, después de ver todo esto, seguramente habrá más temas que se me olvida comentar ahora. Pero después de esto, pasaremos a hacer ya un par de proyectos más, que son lo más importante del curso realmente, porque todo lo que has aprendido lo unes en proyectos reales y es como realmente fomentas tu lógica y tu capacidad de desarrollo. Pues veremos cómo hacer un blog completo y una red social completa con Mern. El blog será un blog típico que tendrás tus artículos, tendrás tus comentarios en los artículos, tendrás tu página de artículos y además tendrás la opción de crear esos artículos, poder editarlos desde un panel o desde una parte de edición, poder eliminarlos, poder buscarlos. Todo esto será una aplicación con Mern. Es decir, tendremos un backend que se encargará de guardar todo eso en una base de datos, de poder devolvernos los listados de información, de poder guardar, de poder editar todo esto en el backend y de que esa información persista en una base de datos. Y todo eso lo haremos mediante peticiones asíncronas, también tendremos una página que tendrá muchas rutas y todo esto. Será un proyecto muy interesante desde el blog. Y luego el proyecto de la red social también estará hecho con Mern. Nos encargaremos de hacer el backend que será un API Res con las tecnologías que estamos comentando, con Node, Express y Mongo. Y luego tendremos el frontend que primero haremos una maquetación web completa con HTML y CSS3. Y luego pues haremos el tema del frontend también con Riad. ¿Qué tendrá esta aplicación, esta red social? Pues será una red social muy similar a Twitter. Tendrá sus publicaciones, su feed de publicaciones que te aparecerán solamente las de las personas que tú sigas. ¿De acuerdo? Porque hay un sistema de seguimiento en el cual los usuarios que estén registrados en la plataforma pues se pueden seguir entre sí o dejar de seguir. Pues la red social tendrá su sistema de registro y autenticación con JWT. Podrás poner publicaciones con sus imágenes, etc. Tendrás tu perfil. Podrás seguir a otros usuarios. Otros usuarios te pueden seguir a ti. Puedes buscar usuarios. Puedes buscar publicaciones. Puedes publicar esas publicaciones. Puedes eliminar las publicaciones que hayas puesto. Puedes comentar en las publicaciones. Puedes mandar mensajes privados entre los usuarios. En fin, tienes una aplicación realmente completa con todas las funcionalidades y con todos los casos de uso que te vas a poder encontrar en el mundo real cuando tú estés desarrollando aplicaciones web con el Mernestack y con Riyadh para clientes o si trabajas en una consultora y tienes proyectos de Riyadh pues casi todo lo que te vas a poder encontrar en el día a día lo más común, lo más importante, la lógica más fundamental de desarrollo de aplicaciones web la vas a conseguir haciendo estos proyectos porque luego una vez que tú seas capaz de desarrollar esto prácticamente cualquier cosa que te pidan la vas a poder implementar porque digamos que las funcionalidades que vamos a hacer son lo suficientemente complejas y además estaremos viendo pues muchísimos más temas a lo largo del curso pero que no me caben en esta diapositiva y además también iré añadiendo cositas y todas las semanas ya te digo que irán subiéndose nuevas clases. Así que esto es todo lo que vamos a ver en el curso. Te recomiendo muchísimo que si aún no estás dentro o no te has apuntado pues que te apuntes ya y sin duda este curso es un curso de Riyadh con todas sus letras un curso de Riyadh muy muy completo así que te veo dentro y empezamos ya la siguiente clase con el repaso de desarrollo web y luego empezamos con los primeros pasos de Riyadh. ¡Gracias!